estos son los acontecimientos de día y de noche cubiertos por guardia nocturna tres menores de edad se accidentaron en una motocicleta dos de ellos se debaten entre la vida y la muerte todo ocurrió en calle colima y calle jazmín en la colonia albergel de tlaquepaque cuando los menores de entre 11 y 14 años de edad circulaban a bordo de una motocicleta exceso de velocidad y sin cascos protectores los menores perdieron el control y salieron proyectos hacia la banqueta dirigiéndose hasta la parte trasera de una camioneta que se encontraba estacionada fuera de un domicilio dos de ellos quedaron inconscientes por los golpes y fueron trasladados en estado grave a un hospital de especialidades quienes se debaten entre la vida y la muerte pues tendrán que ser sometidos a cirugía por lesiones en cráneo mientras que el tercero resultó solo con golpes y fue atendido en una cruz verde tres sujetos llegaron durante la madrugada una sucursal bancaria en la colonia jardines alcalde en el municipio de guadalajara maniobraban los cajeros y esto hizo que testigos llamaran al 911 arribaron policías y los interceptaron pero estos se comportaron agresivos e incluso los oficiales dijeron que los agredieron a golpes por lo que los detuvieron de manera inmediata personal de la sucursal bancaria arribó para revisar los cajeros pero no encontraron algún daño o modificación el banco está ubicado sobre avenida alcalde al cruce con la calle félix palabacini colonia jardines alcalde los sujetos fueron enviados al ministerio público por agredir a los policías en calles de la colonia san martín de las flores de tlaquepaque se recuperó un cargamento millonario de medicamentos que fueron robados todo ocurrió en periférico y patria ahí se habían robado un vehículo de carga marca quino 500 que transportaba variedad de medicamentos valuados en más de tres millones de pesos por lo que los propietarios avisaron a las autoridades para que comenzaran un operativo de búsqueda posteriormente en el cruce de periférico y las vías en san martín de las flores oficiales de traquepaque detectaron abandonado el vehículo antes mencionado y lo aseguraron informó martín alcantar